Bueno, pues mis chicas y mis chicos hermosos y bellas, preciosas damas. Miren nada más, aquí les voy a presentar a mi nieta, la más grandecita. ¿Cuántos años tiene, mami? Ocho. Ocho años tiene y vean que ella ya se va a poner a hacer un brownie, ¿un cómo? Brownie. Ajá, ok, pues empieza. Ella se va a hacer esta receta porque le encanta también aprender, ¿verdad? Y pues está bien que aprendan. Así que vas a vaciar primero tu cajita. ¿Y por qué te encanta cocinar? Ya sabes hacer cosas, ¿verdad? Sí, hiciste pancakes a tu mamá el otro día. Hasta yo me comí uno. ¿O fue tu mamá? ¿Fuiste tú? Ya ves que sí sabes. Oh, yo creo que vas a necesitar unas tijeritas. A ver. Yo miro uno aquí. Ok. Vas a necesitar tijeras para que la vacíes. ¿Le ponlo ahí? Sí. Rompela. ¿Sí puedes o te ayudo a cortarle? Sí puedo. Ok. Para que vean que ella también, pues se está prendiendo y a ver si le queda. ¿Todo? Sí. Acércate el sartén ahí. Ajá, ahí. Y tienes todo medidito. ¿Qué le vas a poner? Ya voy, te lo voy a poner. Y se le pone leche, ¿verdad? O agua. Leche. Ok. Déjala saco. O tú sácala del refri. Y pues aquí vamos a dejar este. La receta con la niña, miren. Agarra la leche. Para que vean que ella solita está haciendo todo por aquí. Le vas a vaciar este. Pues. ¿Qué sigue? Ya pone el bol. Mirala toda una experta, mija. Mi nieta, como que de veras sí sabe. Nada más para que mire mamá que sí sabe. Esto. ¿Quito el agua o no? No. Así ya vacías, se lo halla a tu mezcla, a la harina. Como quiera con la leche, ahorita se va a deshacer. ¿Puedo ya? Ajá. Ahora vaciarle. ¿Leche? El aceite. Dice. Ella dice que en la cajita dice que se le pone una cucharadita de aceite. Ajá. La cucharita, ¿no? Una cucharita nomás. Sí. Para que. ¿Un poquito? Sí. Una cucharadita. Así. Así está bien. Ahora la leche. Pues no te voy a dar una medidora, pero así. A ver, vaciarle. Un poquito más. Ay, así. Y ahorita vas viendo cuando le vas bulliendo. Vas a ir mirando cuánto le falta. ¿Y tú solito lo vas a mezclar también? Sí, ¿verdad? Ajá. Ella solita quiere, pues, aprenderle. Ajá. Muévelo, muévelo Bate que bate De chocolate Ahora sí como la canción Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría ¿O cómo es la canción esa que dice? ¿No la has escuchado? Ya, ya Ah, sí Oh, wow, de volada, a ver Uy, dale otras moviditas Muévele, muévele Muévele, muévele Muévelo, muévelo Ok Ya casi lo tienes Muévele más, más, más Entre más lo mueves, más mejor va a quedar Y pues ahorita lo va a vaciar En un sartén Y vamos a prender el horno Ahora La mejor sonrisa Ya, vamos A empezar en lo que nos quedamos Ponle el Mante Una embarradita de mantequilla Así con tu mano No le haces Agarra así con tus dedos Y dale Sin miedo ¿Eso? Así con toda la mano Así, con todos los dedos Así Ahí está A ver, ahora ¿Qué vas a hacer, hija? Ok Ok, empieza Miren aquí Ahora lo que se va a hacer La niña ¿Qué se le pone? Huevo ¿Y qué más? Esto Un desconocido ¿Harina? ¿Harina? Oh, primero se pone el chocolate, ¿verdad? Chocolate ¿Mozarella? ¿Cómo se dice? Mochala Mochala ¿Cómo se llama? Mochala 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 Ajá, pero yo la conozco por chocolate, pues Pero no es de la abuelita No No me gusta Pero a ti se te va a encantar, ¿verdad? Sí A Bri Y a ti Ajá Y ese lo vas a poner en el No, no, no Así no se le hace Ajá Ajá ¿Todo? Sí Y usas otra cuchara, ¿ok? Le dio la No se resistió al chocolate Así te voy a dejar Así la voy a dejar Porque es una niña Agarra otra No, otra cuchara Esa no Esa no Ahí le echaste la Mira Así quedó el dichoso Bauni Y sí está bueno, José Mira Voy a probar este Bien doradito